...y Australia. Y nos vamos con Alina... ...Zahitova... ...que dominó de manera extraordinaria... ...desde el primer momento en la categoría Junior. 14 años tiene Alina, nacida en Moscú... ...entrenada por Eteri Tudberitze y Sergei Tudakov... ...y con Elena Medvedeva como compañera de entrenamientos. Música 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 a las patinadoras, en este caso, porque la mayoría son chicas y las va formando.